¡Qué detallazo! Pa' mensajear con la muerte Un acol set de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pero este buen nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Vuelta en el infierno Vuelta en el infierno Vuelta en el infierno Que pa' la fin y quieran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un coma con mi seguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Menada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Lanai Gracias por ver el video.